Rosario Guadalupano Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Tú. Antes debí haber muerto que haberte ofendido. Yo propongo no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Abre, Señor, mis labios. Para alabar tu nombre y en tu Santa Madre, María de Guadalupi. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al tepechá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al tepechá. Primer Misterio La Virgen María se aparece a Juan Diego Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la habitación y líbranos del mal El 9 de diciembre de 1531 Juan Diego iba a México a escuchar misa Al pasar por el Tepeyac Oyó en la cumbre una música que asemejaba el canto de muchos pajaritos Juan Diego sube a la cumbre del cerrito Ahí ve una princesa hermosísima y resplandeciente de luz que le dice Juan Diego Hijito mío A quien amo como a tiernecito y delicado Soy la siempre Virgen María Madre del verdadero Dios Dile al Señor Obispo Que es mi deseo Que en este lugar se me edifique un templo En él les mostraré todo mi amor Quiero que me invoquen y en mí confíen Juan Diego Obedece y va con el Señor Obispo Después de muchos trabajos lo conducen con él Y ya en su presencia le da el mensaje de la Santísima Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Salud de los enfermos Rogad por nosotros Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De luz y armonía 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 Segundo misterio El mismo día Vuelve Juan Diego al Tepeyac Para contar a María El resultado de su misión Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos sueños al par de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación El señor obispo no le crea a Juan Diego El indio desconsolado Se regresa a su pueblo la tarde de ese mismo día Al pasar por el cerrito en el mismo lugar Vuelve a ver a la Santísima Virgen Le comunica lo sucedido Le rogó que envíe con el señor obispo A otra persona más importante La Santísima Virgen le ordena Que vuelva a él mismo El 10 de diciembre Después de escuchar misa Juan Diego va con el señor obispo El señor obispo lo examina bien a Juan Diego Y no se resuelve a poner manos a la obra Le exige una señal Como prueba de su misión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Salud de los enfermos Rogad por nosotros Amén Junto al monte Pasaba Juan Diego Junto al monte Pasaba Juan Diego Ya acercóse luego, ya acercóse luego, ya acercóse luego al oír cantar. Ya acercóse luego, ya acercóse luego, ya acercóse luego al oír cantar. Tercer Misterio La Virgen sale al encuentro de Juan Diego y éste le pide la señal para el Señor Obispo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Juan Diego se retira del Palacio Episcopal El Señor Obispo manda a dos personas que lo vigilen Al llegar al cerrito, Juan Diego se les pierde Los espías lo acusan con el Señor Obispo de brujo y hechicero Entretanto, el Indio sube al cerrito Ahí ve por tercera vez a la Santísima Virgen Le dice que el Señor Obispo pide una señal La Santísima Virgen le dice a Juan Diego que vuelva al día siguiente para darle la señal Pero sucedió que Juan Diego no pudo volver debido a la enfermedad de su tío Juan Bernardino Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Santa María de Guadalupe, salud de los enfermos, rogad por nosotros A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi altar Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi altar Cuarto misterio La Virgen María se aparece a Juan Bernardino Lo consuela Y le devuelve la salud Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal La Virgen María se aparece a Juan Bernardino en su humilde jacal Aquella humilde morada se llena de luz Afuera los pajarillos cantan alegremente María consuela maternalmente a Juan Bernardino Este se incorpora al desaparecer la señora Sale presuroso a platicar a los vecinos lo sucedido Todos lo escuchan a Juan Bernardino Y le dan gracias a Dios y a María Juan Bernardino le dice al Señor Obispo He visto a la señora del cielo Y me ha curado Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe, salud de los enfermos Rogad por nosotros Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno de dejar Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno de dejar Quinto misterio El Señor Obispo, Fray Juan de Sumárraga, recibe el milagro de las rosas y la imagen bendita de la Virgen en el Ayate Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Juan Diego Llega a la casa del Señor Obispo con las rosas en su ayate Los sirvientes Le hacen esperar largo rato y miran con curiosidad el ayate que algo oculta Quieren saber que lleva y tratan de quitárselo Juan Diego dice Traigo la señal que manda la Señora del Cielo En presencia del Señor Obispo Juan Diego desdobla la tilma Al caer las rosas Queda estampada milagrosamente la imagen bendita de Santa María de Guadalope Al ver la imagen de la Virgen El Señor Obispo y los que estaban presentes Se arrodillaron y la miraron reverentes Juan Diego vuelve con su tío Quien le narra la aparición celestial Su bendita imagen deberá nombrarse La siempre Virgen Santa María de Guadalupe Con toda la ciudad y los alrededores Se conmovieron al conocer el hecho milagroso del Tepeyac Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Salud de los enfermos Ruega por nosotros Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Él es lo que hay en prima combina QLP Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo especial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo especial Por las intenciones del Santo Padre Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre Virgen Purísima En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Quea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo, Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que te apareciste en el Tepeyac. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que bajaste a visitar nuestro suelo. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que hablaste benignamente con Juan Diego. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que le llamaste hijo tierno y delicado. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que te dignaste a hacerle tu mensajero. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que nos enseñaste el respeto a la iglesia mandándole con el obispo. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que escogiste al humilde y sencillo para darnos ejemplo de humildad. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que deseas y pides que se te edifique un templo. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que eliges y santificas el lugar donde quisiste vivir. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que haces brotar frescas rosas entre los áridos peñascos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que las cubres con el rocío en el helado invierno. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que las mandas cortar y traer a tu presencia. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que con tus manos virginales tocaste las rosas. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que mandas esas flores como señal de tu aparición al obispo. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que apareces milagrosamente pintada al obispo y a los suyos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que nos dejaste tu imagen siempre hermosa. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que con tu imagen nos dejas tu nombre misterioso. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que con ella nos dejaste tus ojos de reina y defensora. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que con ella nos dejaste también tu corazón de madre y abogada. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que socorres a tu pueblo en los momentos difíciles. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, que nos ayudas en todas nuestras necesidades. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, coronada tú también como reina de tu pueblo. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, patrona y reina de nuestra nación. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, poderosa abogada y tierna madre nuestra. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza en nuestros tiempos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, reina de nuestros corazones. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, reina de nuestros hogares. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, reina de México. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Reina de América Latina, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Reina del Trabajo, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, déjame piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, Reina del Trabajo, Madre, 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 Madre... Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Hazme más un triste tan sencilla como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos confedas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Intercesora es, no ser la Madre de Dios Recemos de tu fe y con gran devoción Que le demos la oración a esa gran mujer que ama María, Madre de Dios, nos da su amor Nada reclama el final de la oración Dios te salve María, decimos a una voz con el mar lleno de alegría Dios te salve María, Dios te salve María Dios te salve María, Dios te salve María, Madre de Dios Llena de sencillez, es Madre del Salvador Con amor, con amor, con amor, con amor, con amor Y damos su intercesión Que le demos la oración a esa gran mujer que ama Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María Dios te salve María, Dios te salve María, Madre de Dios Corondada de majestad La Virgen María, la Virgen María Los ángeles la reciben y comienzan a cantar Que es la esclavo del Señor, coronada de majestad La Virgen María va, los ángeles la reciben y comienzan a cantar Que es la esclavo del Señor, coronada de majestad María, María Es la reina de la creación, la fiel sirva del Señor María, María La madre de Jesús Con su vida nos enseñó a vivir siempre en oración Meditando la palabra y guardándola en su corazón Los ángeles la reina de majestad María, María El reina de la creación, la madre de Jesús María